Bueno, antes de los mensajitos yo ya estaba por presentarles el tema que vamos a tratar ahora y que tiene que ver con el cambio en los billetes. Chau animalitos, hola próceres de nuevo. No significa que a vos el billete de mil te va a alcanzar más o el desierto. Claro, que es la economía. Te va a rendir igual, ¿viste? Pero van a tener otra pinta los billetes. Así que vamos a hablar del tema con Fabián Agostini, historiador. Bienvenido, feliz día de la patria. Bienvenido, Fabián. Muchas gracias por la invitación en este día tan hermoso, tan significativo, tan simbólico como es el 25 de mayo. Y justo nos cayó bien en el 25 de mayo hablar de la vuelta de los próceres a los billetes. ¿Por qué es importante tener próceres? Bueno, porque son personajes que de alguna manera dieron la vida con esfuerzo, con sacrificio, poniendo de alguna manera de relevancia la importancia, sobre todo cuando un día como hoy, que es el 25 de mayo, en este contexto en el que muchos hombres y mujeres hicieron un grande esfuerzo para que hoy seamos libres e independientes. Exactamente. Recordarlos, reivindicarlos. Es un acto de justicia. ¿Te parece, Fabián, que empecemos a nombrar cuáles son los billetes y qué prócero, qué heroína va a estar en cada uno? Sí, sí. Vamos, por ejemplo, mira, creo que tenemos imágenes. Por ahí los que están del otro lado desconocen o no saben a quién se van a encontrar en cada billete. Empezamos acá a ver quién va a estar y qué es lo que hizo para estar en ese billete. ¿Te parece? Arrancamos, vamos a arrancar por el billete de Eva, que es el de 100. ¿Te parece? Bueno, sí, la aparición del billete de Eva, que ya lo teníamos en nuestro billete, es la reivindicación de una mujer muy importante en el siglo XX y que, bueno, ahí la tenemos. Bueno, que tiene que ver con toda una historia de la mitad de nuestro siglo XX, de las mujeres en la política, de la reivindicación de la lucha de las mujeres, de las posibilidades democráticas. Y alguien que también hace una reivindicación de las masas, de los pobres. Y, bueno, ocupa hoy un momento y un sitial importante en la patria. Por eso, de un lado su rostro, del otro lado ella en una imagen que... Bueno, la fundación Eva Perón y que tanto hizo... Era una imagen que ejemplifica más lo que estás queriendo decir. Exactamente. Bueno, se la considera hoy la bandera de los humildes. Entonces, bueno, estos personajes también tienen su cara a favor y en contra. Todo esto tiene, evidentemente, toda una lucha ideológica. Entonces, colocar imágenes en los billetes tienen mucha gente que está a favor y también tiene sus detractores. Seguramente. Pero, bueno, es la imagen de Eva Duarte de Perón, todo un símbolo de una época. Bien. A vermos el de 200. A ver, que lo encontramos a Martín Miguel de Güemes y Juana Azurduy. Que, mira, voy a confesar acá, yo desconocía un poquito lo que fue, qué pasa también con esto que despiertan los billetes. Saber un poquito quiénes fueron esas heroínas y esos próceres que no conocemos tanto como punta a punta lo que hicieron. Y la verdad que la historia de Juana es sumamente interesante. Bueno, la imagen de Juana también es una reivindicación de lo que hicieron las mujeres en la historia. En este momento estamos hablando del contexto de las luchas por la independencia. En este 25 de mayo que es hoy, que es el comienzo de un camino hacia el 9 de julio, que es cuando oficialmente declaramos nuestra independencia, todo eso va a llevar a una historia de luchas, de guerras, de sacrificios, de muertes. Y recordemos que en ese momento la guerra es casi privativa de los hombres. Pero los hombres son los que van al fragor de la batalla, al campo, a morir. Pero eso implica que toda una familia, madres, pierden a sus hijos. Bueno, perdió cuatro, cinco perdió cuatro de sus hijos. Exactamente. A sus esposos, a sus hermanos, a sus novios. Y la participación de las mujeres en la lucha por la independencia han ido justamente en este momento reivindicatorio de la mujer apareciendo estos personajes que no los teníamos considerados. Totalmente. Como es Juana Azurduy de Asensio Padilla. Esta mujer que, bueno, que nace en Chukisaca. En el momento que esto es el Alto Perú, actual Bolivia, ya en el límite con la actual provincia de Jujuy en ese momento. Y que es el momento importante donde el rey Fernando VII, tomado prisionero por Napoleón, la llegada de la caída en ese momento del Consejo de Regencia, el surgimiento en ese momento de las juntas y esta, entre ellas, tenemos la del Alto Perú, después vamos a tener la del Río de la Plata y a surgir este caminito que empezamos a recordar de la autonomía al principio y de la independencia. Bueno, la figura de Juana es una figura muy interesante. Muy interesante porque es la mujer que está imbuida en las ideas y que va a poner gran parte de su vida al servicio de una causa. En este caso, va a ir a la guerra con su esposo, va a contagiar a toda su familia, a sus cinco hijos, va a contagiarla de estas ideas, de este camino futuro hacia la libertad y va a entregar todo lo más preciado que tenemos, que son nuestros hijos, porque lamentablemente su familia va a ser sacrificada porque van a morir prácticamente de hambre. Y bueno, su marido va a morir en el campo de batalla y todo el dolor de la muerte de sus hijos, de su esposo, es una heroína en todo el concepto de la reivindicación de todos aquellos que hacen algo más que el resto, entregar todo lo legítimo. Pasamos a la de 500 pesos para hacer también un análisis de sus figuras. Ahí lo tienen en pantalla, Remedios del Valle, la madre de la patria y Manuel Belgrano. Bueno, Remedios del Valle también es una emergente en el sentido que la gran mayoría no la conocemos. Esta afrodescendiente, como decíamos recién, la historia de las mujeres en la guerra, en la política, no era lo habitual. Y lo que tenemos acá es a Remedios del Valle participando como enfermera en las invasiones inglesas. Y después, con Belgrano, en el ejército del norte, sabemos que Belgrano es uno de los grandes padres fundadores de la patria, este abogado que va a entregar todo el servicio de la causa, y que tuvo triunfos y tuvo derrotas. Entre ellas los famosos episodios de Vilcapugio y Ayohuma, las niñas de Ayohuma, y acá, bueno, este personaje del que estamos hablando ahora, ella va a participar en el campo de batalla, ayudando, luchando, y bueno, ahí Manuel Belgrano la va a reivindicar con el cargo de capitana. En esta, no solamente es mujer, sino que además es afrodescendiente, importantísima, y bueno, que le va a costar muchísimo ser reivindicada, ella al final va a morir prácticamente en la miseria, va a ser mendiga en las iglesias, hasta va a reclamar su sueldo, se le va a negar muchísimas veces, hasta que, bueno, finalmente, en la época de Rosas, en el primer gobierno de Rosas, hay una reivindicación, se le da el cargo y se le da las pensiones necesarias a esta mujer que tanto había dado. ¿Te parece ahora que pasemos al último, al de Mil, que es el de José de San Martín? Bueno, nuestro héroe por antonomasia, José de San Martín es el personaje necesario en la historia argentina, en un momento en que las luchas independentistas han caído en todos lados, todas las juntas han caído, ha caído Chile incluso, y la única junta, aprovechando este día el 25 de mayo, la única revolución en pie es la del Río de la Plata, pero estamos perdiendo, Fernando VII ha vuelto al trono, los militares que tenemos, que son la gran mayoría, grandes corajudos, por llamarlo de alguna manera, pero que no han tenido formación militar, es necesaria la llegada de San Martín. San Martín, el hombre que tiene una foja de servicios impecable, el gran guerrero, soldado formado, el que llega al Virreinato del Río de la Plata en 1812, cambia el paradigma castrense, funda esto de lo que va a ser el escuadrón de granaderos a caballo, llega a Mendoza y forma desde acá el ejército libertador, es un político consumado, es el gobernador intendente que va a transformar prácticamente Cuyo y lo que va a ser posiblemente toda Sudamérica. Él se traslada con un ejército que él mismo ha formado, cruza uno de los accidentes geográficos más grandes del mundo, que es la cordillera de los Andes, vence en batallas importantísimas, como es Chacabuco, como es Maipú, lleva una escuadra tremenda que la forma desde Valparaíso, llega al Perú, libera a Perú, realmente la figura de San Martín es la figura que nosotros tenemos, que hoy disfrutamos y que es la del libertador. Que por algo está en el billete más. No solamente está en el billete, es el personaje necesario, importante, sería un gran acto de injusticia no tenerlo. Hoy en el mundo se lo reivindica, hay una gran cantidad de monumentos, pero en todo el mundo, desde el Central Park, desde Asia, desde Europa. Hoy San Martín tiene más monumentos que Alejandro Magno, que Cornelio Isipión africano, que Napoleón. O sea, la relevancia que tiene San Martín, que es del personaje del que todos hablamos, poco conocemos y casi ninguno imitamos, así que celebro, aplaudo ampliamente, que San Martín esté en los billetes, nuestro personaje necesario, arquetípico y ejemplificador. Fabián, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto, un placer poder hablar de esta. Así cerramos, haciendo un poco de historia respecto de las personalidades que van a estar en los billetes de aquí tres meses, así lo anunciaron.